¡Colombia! 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 Bajo la mirada del imponente Cerro Quitasol. Con el barrio y sus casas como tribuna. Un ilustre hijo de las tierras de Hato Viejo hace patria. Como lo hacía cuando era jugador, disciplinado, combativo, fuerte y talentoso. Dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Todos los días prepara alrededor de 25 niños para la vida a través del deporte. ¡Bien, dale! ¡Dale! ¡Dale! Llevar enseñanzas por medio de su experiencia es el trabajo que hoy realiza quien años atrás corría con un balón por estas mismas canchas. ¡Y pega! ¡Futbolistas todos somos! Profesionales somos todos, pero personas hay muy pocos. Hay que hacer personas. ¡Ahí, está aquí tú ya! ¡Eso es, dale! ¡Ahí, un pudo! ¡Ahí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Don Freddy! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Bien o no? ¡Bien! ¿Me demoré mucho? ¡No, yo me iba a ir! ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué rico! ¡Así me gusta! ¿Cómo vas? ¡Bien usted! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno este encuentro! ¡Gracias! Pero, ¿y qué estabas haciendo? ¿Entrenando con los niños? Ya hace ratico terminamos y ya esperándote. ¡Ah, bueno! ¡Qué rico! Hablemos un poquito de la escuela. Después de tanto tiempo también de haberte retirado del fútbol, ahora dedicado pues a los niños. Sí, la verdad es que ya uno ya... ¿Me lo echó a suquita, o no? No, no, no. Ah, bueno. Empezémoslo así. ¡Qué luchunita! ¡Niñita! ¡No! ¡Fuerte! Sí, dedicado ya a los niños, porque la verdad, la verdad es que uno sigue vinculado en el fútbol y ahora ya uno quiere tener la oportunidad de hacer personas más que futbolistas y en esa estampa. ¡Ay, pues qué bueno! ¿Y hace cuánto? ¿Pero te gustaría ser técnico de fútbol así de grandes o quieres hacer el proceso también con los niños? No, ya el proceso ya lo hice. Sí, lo estudiaste, ¿cierto? Ya me gradué, sí. Tengo la oportunidad de graduarme en Argentina. Ah, con la AFA. Con la AFA. Estuve en Colonia y estuve trabajando allá. Se demoró dos años. Aquí en la Universidad de Antioquia tengo la oportunidad allá también de trabajar, de estudiar hace cinco años y ya estamos esperando a ver qué puede salir. ¿Y cómo te definís como técnico ahora? ¿Es de los regañones, estrictos o como cuál técnico que estuvo acompañándote a vos? ¿Vos decís como, bueno, yo creo que me parezco más a Peláez o al bolillo o a cuál? No, no aprende de todos, uno aprende de todos y ellos hay que aprender lo bueno. O sea, eres una persona como Juan, como Cheche. Cheche es templadito. Sí, poniéndole el temperamento y las ganas y los deseos del profe Julio de Comensaño. Sí. Yo pienso que es una mezcla bonita que uno tiene que mirarlos a ellos y demostrarlos con sus equipos que uno tiene. Freddy, hablemos un poquito, yo siempre he tenido como esa, bueno, no, siempre tiene inquietudes y hoy voy a ser muy preguntona, pues. Pero, pero como muchos de los niños que están en la escuela con vos, pues vos también fuiste niño y también soñabas con ser futbolista, pero ¿por qué te picó el bichito? En la casa estaba tu hermano Toto, también que jugaba y por eso Toto, ¿no? Pero, ¿por qué ese bichito? ¿Cuándo te vieron ese talento? A ver, es que gracias a Dios tuve una persona que siempre me orientó que fue mi mamá. Sí. ¿Doña Fidelina? La cucha siempre me llevaba, era por buenos pasos. Gracias a Dios, la mayoría de los futbolistas todos hemos sido pobres. Hablamos de barrios bacanos, de barrios, como se dice, perdón, las expresiones populares. Y ella me impulsó, yo me mantenía para arriba y para abajo con un balón. ¿Que ella te lo dio en un niño, Dios? Me lo regaló un 24 de diciembre con unos guayigol y yo le dije que eso iba a ser lo mío, pero las épocas cambian, ya ahora todo cambia, ahora ya los niños, mira las canchas tan bonitas, tienen bonitos guayos, a uno le tocaba guerrear, nosotros en la casa éramos, digamos, de un palo de naranjas, dormíamos tres cruzados, pero algo se hacía y se me metió en la cabeza de ser futbolista y futbolista y me mantenía para arriba y para abajo con un balón y gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar acá a un semillero de Bello Fútbol Club, el profesor Mario Cuervo, me dio la oportunidad y ahí me quedé, me dijeron que iba a tener condiciones y lo bonito de esto fue que se sufre, porque cuando usted sufre, esas son las cosas buenas que gana uno en la vida. Estamos hablando así de esas luchas de desde muy chiquito pues estar con la mamá que le tocó en medio de sus costuras también y todo. La verdad, todo porque tenía que levantar uno temprano para moler el maíz, eran dos kilitos de maíz, de hacer las arepas, nos turnábamos, de que teníamos un palo de naranjas y agarrábamos las naranjas para vender, de las empanadas que ella hacía, de los churros, pero eso es bueno, ojalá, yo sé que hay muchos que todavía les toca, pero ojalá todos los niños tuvieran esas oportunidades de los padres de familia enseñarles... El valor de las cosas. Que hay que sufrir un poquito y gracias a Dios soy afortunado de ser alguien en la vida. Qué bueno. Y había como, si no estoy mal algo con tu hermana, con una de tus hermanas, Luzaide, ¿será? Sí, también ella. ¿Qué fue lo que pasó una vez en una cancha que te intentó quitar como el puesto, la posición? Jugábamos en... yo estaba jugando en una canchita que llamaba Massimiliano Colbert. Sí. Y a ella la metieron. Y ese día no había arquero. Y ella dijo que ella se metía a tapar y yo le dije al profesor de cómo le iba a meter si yo era el arquero. Y ella dijo que no, que quiere ahogar, pero que arquero. Pero era para que yo me saliera. Sí. Que porque ella tenía más condiciones. Sí. Y yo se armó una pelea ahí, a lo último, pues a ella la pusieron a ahogar por adelante y yo tapé. Y ella no le gustaba ir a ahogar con uno. Sí. Aprendí también de ella porque, o sea, puños con la gente. Normal, así como si fueran nosotros los hombres. Porque eran más cercanos, ¿cierto? En edad. Sí. Era más contemporáneo. Pero ella era la mujer de la casa. ¿Y entonces uno cómo termina de arquero a estar en el medio campo? Lo que pasa es que uno cuando está de niño a uno le gusta de todo. Sí. Arquero, defensa, gobernador. Delantero, recoge bolas. Uno ahí no mira. Técnico. De todo. Sí, uno lleva los uniformes, el largo, uno quiere hacer de todo. Pero uno a través de eso que van pasando los días, uno ya empezando a mirar a la gente y se va adaptando a un puesto. Sí. Y me adapté, me adapté de jugar por volante por un ladito. Cuando se jugaba microjubo el arquero, cuando jugaba jugaba de volante por un lado. Sí. Me gusta ese término volante por un ladito. Freddy, y ya la juventud, ya hablamos de la niñez, ¿cómo eras en el colegio? ¿Qué? Mal. No me gustó. No. La verdad, la verdad, no me gustó. ¿No querías salir a la cancha y jugar fútbol todo el tiempo? No querías salir a la cancha. Pobrecita doña Fidelina. Cuando empecé sexto bachillerato, yo estuve en el Antonio Roldán Betancur. Y me acuerdo que me cogió la pereza y ya todos los días me llevaba los dos mismos cuadernos y una pelota. Y yo me iba a jugar. Me iba a estudiar normal, pero ahí al ladito había una cancha. Sí. Y ahí me quedaba. O entraba y me tiraba por detrás del colegio. Me decían el caminante allá porque no entraba. Llegó el caminante, ¿no? Todos los días llegaba mi mamá y me decía, ¿qué, cómo le va muy bien? Y nada, mentiras que no entraba hasta que llegó por ahí un pajarito y me sabió. Y ya le dije a mi mamá, la verdad, la verdad, no quiero más estudiar. Quiero jugar fútbol. Y ella me dijo, no, ya va a terminar. Yo sí le ayudo, pero si yo lo veo en la esquina fumando marihuana o haciendo, lo hago meter a una cárcel. Y ahí a Fuerza de Lidia, a los trancasos me ayudaron mucho en el colegio. Me dio, terminé y ya me presenté a... En el 94 me dio la oportunidad de ir a Santa Fe. Sí. Me fui un año para allá. A mí me iban a comprar, el técnico era Arturo Boyacá, me iban a comprar en 7 millones de pos Santa Fe. Pero en el 95 surgió un proyecto muy bonito acá en Bello de sacar una primera vez. Y me dejaron acá, yo mejor me quedé acá. Y el río no te gustó tanto, entonces te viniste para acá. Me dio más mítis en diciembre, ¿por qué? Porque allá hacen un torneo de... en diciembre de Lolaya. Ahí me tocaba acá en todo diciembre y yo no, pues... Es costumbre de la casa, el regalito, los vallitos. Yo no, yo me voy, todavía me están esperando en Santa Fe. O sea... Y ya me vine para Bello y ya me quedé en Bello. Así llegó el fútbol a la vida de Freddy. Y con este pudo hacerle frente a la dura realidad social que vivía en ese momento la ciudad. La cual se llevó familiares y amigos, pero Totono la supo gambetear. Y ahora sí hablemos de... de esta carrera. Esa carrera como futbolista, muchos equipos, pero llegaste a Atlético Nacional. ¿Quién te llevó, Juan José? Peláez, ¿o quién? Si nosotros tuvimos un partido... Tuvimos un partido un día... ¿Cómo le dijera? A ver... Me invitaron a... A jugar un partido acá contra Nacional, con Bello. ¿Un amistoso? Sí, un amistoso. Y la gente de Nacional jugaba al miércoles la final de la Copa Libertadores en el 95. Y yo jugaba con Bello. Me acuerdo que ese día íbamos a jugar en Coimpresores. Y en el equipo suplente estaba Neider, estaba Carlos Gutiérrez, estaba Jaime Pavón, estaba Rafael Vázquez, Juan Pablo... No, perdón, Carlos Vázquez, el debutó Juan Guillermo Villa. Y afuera estaba... No, pues, ¿quién no estaba afuera? Ah, no, más los de Chicho, de Alexis, de Jimmy... Qué tipo tan malo. Impresionante, Luis Carlos Perea. Ellos nos vieron jugar. Ese día quedamos los dos. Y ya Juan dijo, ese flaquito, es interesante, que mañana se presente a Nacional. Y uno, la verdad, no la cree, porque vuelvo y le digo, uno ir allá, al otro día. Ellos, después de haber jugado Copa Libertadores, de haber quedado aquí, creo que fue uno cero o uno uno. Y al jueves yo ir y encontrármelos allá, uno ya vestido. Entonces, uno dice, sí, es verdad, es mentiras. Es una experiencia bonita, bacana. Y uno llegar a la casa y cómo le fue, y uno no va más, pues, cómo le fue de viejo. Imaginen que tapando René a Franco, los suplentes eran Hugo Tuberquia. Eso para uno es como, si será verdad o será mentira. Sí, es un sueño. Y entonces ya uno lo va, de pronto la gente lo va tomando por ahí. No, es que este ya no se volvió a sentar con uno acá. Lo que pasa es que ya uno cambia la vida. ¿En qué sentido? En que ya tiene que acostarse más temprano, a las ocho. Tiene que se levantarse a las cinco, para que lo recojan para uno ir. Entonces es una oportunidad bonita que yo le agradezco al Pro de Juan, que me dio esta oportunidad de ser alguien en la vida. Pero me decían que eran como necios en el camerino. Que hacían como mucho matoneo, como dicen ahora, bullying. A los otros, que eran los que armaban la huachafita con Neide. A los nuevos, porque la primera fue que cuando me monté en el bus, ese bus iban dos jugadores profesionales. El dibujo Germán y Alexis. Y nos tocaba entrenar con impresor y nos mandaron parados. Y eso solo. Y fuera de eso, nos pusieron a pagarle a don Fabio el pasaje. Entonces eso, pues va caro, porque no... Entonces ya le decíamos, hay que pagar el pasaje. Hasta que un día ya el Pro de Juan me dijo, no, no hay que pagar nada. Y uno aprende de ellos, la verdad, la verdad, aprende de ellos mucho. Feni, una cosa, ¿y rostro de donde salió? Rostro de yegua, algo así me contaron. Neide, Neide. ¿Quién era el que...? Neide. Cuando toda la oportunidad que le pusieron, le pegaron la patada a Neide en la selección, hubo uno que empezó a decirle así a Neide. Entonces ella y yo nos hablábamos. ¿Qué o rostro? ¿Qué o rostro? Entonces un día Neide llegó al camerino tomándose una agüita. Dicen, hey, parce, que es como rostro de yegua. Ya nos decíamos los dos así. Pero la verdad, la verdad, bien. Qué buenas personas, hermano. Y bueno, gracias a Dios, siempre que me lo encuentro donde esté, no cambia, es la misma persona. Todos somos. El mismo hablábolo, todo lo mismo. Es lo mismo, el mismo negrito. Lo mismo, lo mismo, todo lo mismo. Y después por Argentina. Mucha carne. Me dicen que ya te cansaste de la carne, que no comes mucha carne. Hablando de eso y los cálculos te molestaron mucho. Te tanto comer carne. ¿Será que sí? A mí también me dieron cálculos en Argentina. Algo tienen que tener entonces. Sí, lo que pasa es que mira, vos allá te sentás, en cualquier parte haces un asado. O sea, compras 20 libras de carne de sancocho, la hacen en el asado. Esa carne, la más gorda y eso, con gordo y todo eso se lo meten. Eso no hay ningún problema. Eso es mucho aceite, mucha carne, eso. Pero son sus culturas, ¿me entiendes? Como ellos, aquí no se te van a comer, todos los días no te van a comer un plato de bríjoles. Porque a ellos les cae mal, dicen que les cae mal. Y la verdad, la verdad, comí bastante carne y ya no cambio el huevito por un plazo de carne. Doña Fidelina me decía que más le gusta hacer el arrocito con el huevito. Claro, arrocito, huevito y un poquito de salsa de tomate. Eso es lo mejor que fue ir a ver, ¿no? Qué bueno. Y justamente en Argentina, Freddy pasó por equipos como San Lorenzo, Independiente y Colón de Santa Fe, siendo este último donde mejor se sintió. Después estuvo en el Barcelona de Ecuador, Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla, hasta llegar a su prematuro e inesperado retiro en el 2012 con el Deportivo Pereira. Un día llegué con los cables, con los cables trocados. ¿Por qué? Porque íbamos muy mal. Sí. No, perdón, íbamos bien. Pero íbamos bien, porque íbamos peleando el descenso. Teníamos la oportunidad hasta de ser campeones y quedar en la B. Pero uno levantase, levantase, entrenar, en la tarde ir a las 4 de la tarde, y usted ver tres, cuatro muchachos que estaban empezando en otro tono. Eso me sacó a mí de quicio. Y hablé con el profe y le dije, profe, la verdad no quiero ver sapo, pero con estos muchachos no se puede. Y dejé los guayos. Le regalé los guayos. Ahí tuve la oportunidad de regalar un parcito de guayos a Óscar Murillo. Sí. Que jugó conmigo en Pereira. A Pacho... Fundo de hermanitos Pacho Córdoba. Ellos me decían que no y me cogió la pereza y ya no juego más. Tú eres así en tus predios y como dicen las mamás resabiado cuando se le... Sí, yo voy así cuando él no, él no. Y ese día me trocaron los cables y me vine y no quise jugar más. Por ahí toda la oportunidad todavía me ha hablado el chisco, pero no, yo ya no. Pero es que la gente dice, Neider decía, es que yo no entiendo por qué se retiró. Mucha gente que te conoce dice, no entiendo, siendo un amistoso puede meter 15 goles, juega mejor que los profesionales. ¿No te hace falta el fútbol? ¿No te hace falta la cancha? No me hace falta en el sentido de que con la gente, sí me entiende, que soy lleno. Pero yo me mantengo en las canchas, mantengo en las canchas prácticamente todo el día. ¿Con los niños? Que sí, que a uno le hace falta por ahí. No es lo mismo estar todos los días entrenando como profesional, que ya uno trata de seguir pero no le da. Pero la verdad me siento contento de seguir en las canchas. Si juego con los compañeros, me encuentro cada ocho veas y juego en un torneo ahí en Bello. ¿Y el estado físico sigue siendo bueno? Lo mismo, eso sigue siendo lo mismo. Me encuentro con Eulalio, con Tuberquia, con Mackenzie, con Gerardo Vallejos, con Willer Valencia, con Chusco Velázquez. Un tremendo equipo. Pelusa Pérez, Pelusa Rego, Jamel López y seguimos compartiendo. Y aquí en Bello hay unos muchachos que trataron de jugar fútbol y la verdad, la verdad que comparto con ellos bien. ¿Y qué te quedó faltando? ¿Un sueño por cumplir? Jugar un mundial. Un mundial. ¿Estuviste en la eliminatoria? No, estuve en 98, 2002, 2006, 2010. Y siempre nos eliminaban los tramposos esos uruguayos, nos robaban. Ganaban a Paraguay allá y ellos jugaban con Argentina y siempre quedaban empatados o ganaban por un gol Ecuador. Perdón, Uruguay. Y eso fue lo único porque me siento orgulloso de que jugué selección Colombia. Campeón. Y que es campeón, campeón nacional. Entonces, la verdad, la verdad que jugué satisfecho con lo que hice en la selección en el mundo colombiano. Hay un amigo, Don William. ¿Quién es Don William? Te respeta, te quiere y te mantienes metido allá, me dicen. Es un señor que conocí hace mucho tiempo. Tiene un negocito de alquiler de lavadoras. Ahí me mantengo. Hace... Tiene tres, cuatro maquinitas y hace ahí unos uniformes. Hace lo que uno necesite, pero es un señor que... muy buena gente. Nos está esperando porque te tengo un reto. ¿Cómo te parece? Freddy. ¿Cuál es el nombre completo? Dejémoslo así en Freddy. Bueno, Freddy. Más cortico y mejor, sí. Totono Grisales. Nos tiene un reto. ¿Y cuál es el reto? Pues tiene su empresa como, vos decías, las maquinitas y hace los uniformes. Entonces nos va a poner como a hacer uniformes. Una máquina fileteadora. ¿Usted sabe? Yo no tengo ni idea. Ah, bueno, entonces el reto usted le hace. No, yo le corto una camiseta y yo sé cómo corto eso. No, eso es el reto. Los dos. A ver quién gana y a ver a quién nos va mejor. Hágale, pues. Bueno. ¿Nos vamos para allá? Vamos para allá. Bueno. A ver, yo me tomo el letico y nos vamos. Vámonos. Niña. Hola. ¿Está llevándola? Va para allá. ¿Cómo que no? Ahí está. ¡Le pegó el arco gol! ¡GOL! ¡Sotono Grisales! ¡Sotono Grisales! ¡Sotono Grisales! ¡Antológico! 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 Él es el famoso Don William. ¡Ay, Don William! ¡Qué mal! ¡Mucho gusto! ¡Qué mujer tan hermosa eres! ¡Ay, gracias! Se hace mucho conocido a Freddy, ¿cierto? Sí, hace aproximadamente ocho años. Vamos a ver cómo le va entonces en la costura. Yo creo que me lleva un poquito de ventaja porque él se mantiene aquí cortando, ayudando. Don William, ¿qué es lo que nos va a poner a hacer? Así que usted es el hombre que nos va a retar. ¡Claro que sí! ¡Pero sin trampa! Lo voy a poner aquí a piletear. Yo sé que usted lo quiere mucho, pero... A piletear. No, yo soy muy justo. ¡Ah, bueno! Ya sabe que primero yo, que no nos vuelvo por aquí. ¡Ay, no sé yo! Entonces vamos a comenzar con Vanecita, a ver cómo nos va. ¡Ay! ¿Entonces qué tengo que hacer? A ver, en primer lugar se me sienta ahí. Sí. Pisamos el... Esta... Este pedal. Este pedal. Levantamos el pie. ¡Ay, espere! Introducimos la tela. Y ahí ya lo cierro. Y ahí cierra. Ya. Ya pisamos el acelerador, que es ese... ¡Ay! Suavemente, que no se le vaya a ir, pues, de largo. Entonces, ¿cuál es la idea? El que quede más rectico. El que quede más recto, ese va a ganar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Ay! Ese se pasa... A ver, ¿por dónde es que esto lo cortan? Venga, eso lo cortamos así, vea. Y ya, y listo. Freddy, ojo pues con trampa. Vea, como me quedo a mí de bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué, William! ¡Qué caliente! ¡No hizo nada! ¡Como que no! ¡Qué bonito! ¡No! Usted me hizo este, ¿no es cierto? Sí. ¡Quedó bien! ¡Para hacer la primera vez! ¡Qué obvia! ¡Sí, señor! ¡Qué obvia! ¡Muy bien! 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 ¡Mentira! ¡Como que no! ¡Lo acabé de hacer! ¡Hay cámaras de testigos! ¡La gente es testigo! Ahorita haga luz por el otro lado. Por este lado. Es correcto así. Es como un moñito, ¿cierto? Sí, sí. ¡Para el otro lado! Ah, pero es que yo pierdo y le digo por qué. No, pero es para el otro lado porque si no se le... Vea, sí. Y hasta le ayudo. Vea, es que yo tengo el pie muy grande y no me pega acá en este coso. Vea, sí. Le estoy ayudando. Yo debería ganar el reto solo por eso. Ya. ¿Ya le quedó? Sí. Listo, ya. Vamos a ver quién es el que tiene más talento, pues. Usted coge la tela aquí y ya suavemente le pisa... ¿Con la izquierda o con la derecha? Con la izquierda. Le pisa el pedal. Suave, suave, que no se le vaya ahí. ¡No estás cortando! Ya. Listo, listo. ¿Pero será para cortar o para...? Sí, no, es que la fileteadora... Se corta. La fileteadora filetea y corta. Mecita, yo creo que perdió a lo legal. No. ¿Por qué si usted no cortó? Pero es que porque lo hice más pulido. ¿Más pulido? Sí. Lo hizo más a la... A la... A la rapidez. No, yo corté y pulí, vea mi amor, vea. Ay, yo creo que sí que vamos a ver. Le gané. Chao, se fue. Muy buena para Freddy. Bueno, Vanesita, Freddy, ahorita vamos a la siguiente sección, la siguiente prueba. Es una prueba un poco delicadita. Metemos la máquina aquí. Sí. Sí. Aquí. Prendemos, debemos cortar bien derechito. Prende de acá. La prendemos de acá. Bien por la línea. Bueno, como pueden ver, Freddy ya pasó la prueba. Ay. Veamos, veamos, Vanessa cómo lo hace. Ahí vamos, Vanesita, pues. Te fue tan mal. Dele, dele. Ay, pero es Freddy. Esta la va perdiendo Freddy. ¡Eh! Un aplauso para Vanessa, lo hizo muy bien. Mamá, me iba, mamá, me iba. Mamá, me iba, mamá, me iba. Primero, espere, espere. Aquí no es. Sí, mamá, me iba. Venga, espere, espere. ¿Quién quedó mejor? Más bonito el niño. Pues como vea la suya ahí. Aquí vemos el corte de Vanessa, vea. Él le cortó esta, vea. No. Claro. Ella me cortó esta. Por eso, y mira el corte suyo, vea, ¿no? Quedó sin línea. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Vanesita. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? A ver. La forma direccionada. Como es de mal perdedor. Este fue el de Vanessa. Este fue el de Vanessa. Este fue el de Vanessa. El de Vanessa, sí. Este es el de Vanessa. Este es el suyo. Este es el mío. El de ella es este. Vea. Ahí no quedó nada. Este es el mío. Es que donde vemos el mejor corte es acá. Bueno, el mío. Véalo. En el tendido, en el tendido. Se llegó el momento de la verdad, Fredito, tono, grisales. A ver, ¿quién fue el que ganó este reto? Yo gané. No, espere, a ver qué dice la gente. Llamemos también al público que está por acá, que han estado. Nafe, a Don Jorge. A todos, a todos. Bueno, Nafe. ¿Quién ganó? Para mí ganó Vanessa. ¡Ah! Bien mal. Bueno, en la prueba de la fileteadora ganó Freddy, pero en esta ocasión ganó Vanessa. Y esa que estamos empatados. Están empatados. Estamos empatados. Este es el próximo reto. ¿Y aquí quién falta? Se los regalo. Ya veis que son unos acomodados. Se los regalo toditos cuatro. Sí. Miremos el corte, señores. A ver. ¿Ese corte quién es? Mío. Mío. Este es el mío. Este es el suyo. Este fue el mío, vea. No, no, sí. Este es la punta. El primero. Síganos la niña. Bueno, y ahora la palabra la tiene Don William, que es el que sabe, señor. Freddy ganó en la fileteadora y usted ganó aquí en el corte. Pues, Freddy, gracias. Ana, gracias a usted. En serio, qué rato tan agradable que la gente pueda conocer ese ser humano maravilloso que hay, que lo quiere tantísima gente, que ayuda tanto y sobre todo a los niños. Así que yo creo que hoy el ganador sí es Freddy. Sí, no. Démosle un aplauso. Un aplauso para Freddy. Seguirá siendo siempre el ganador. Freddy, gracias. De Colombia.